Queridos amigos, hablando de fuerza, de energía, de pasión en los temas y de talento, una voz, un carisma, una personalidad y tiene la varita mágica del éxito. No sólo como cantante, en sus producciones, como gran personaje que es, pone el broche de oro en esta noche de repoker de ases, Juan Fardo. ¡Música! 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 Cuánta prisa tiene el mundo, con la vida que viene y se escapa, yo me niego en rotundo a seguir hoy bailar esa danza. Tengo que ver como frente mi árbol, y también quiero que tú vivas conmigo, para querernos después del amor y ser buenos amigos. Quiero sentir la vida, con toda mi pasión, quiero sufrir y votar el camino en función del amor. Quiero sentir la vida, con toda mi pasión, quiero nacer morir cada día que roce mi piel. Y con tu amor, siempre contigo, 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 contigo. Y cuanta prisa tenía la luna, la otra noche, cerquita del lago, no quería mirar nuestros besos, y miró hacia otro lado. La mañana se estaba peinando, y en el cielo se abrían ventanas, y tu amor se encumbió con el mío, y dormimos al alba. Quiero sentir la vida, con toda mi pasión, quiero sufrir y votar el camino en función del amor. Quiero sentir la vida, con toda mi pasión, quiero sentir la vida, con toda mi pasión, quiero sentir la vida, atravesándome. Quiero nacer y morir cada día que roces mi piel. Y contigo, amor, quiero estar contigo, 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 amor. Siempre contigo, amor. Mucha es la prisa que tiene el mundo, con la vida que siempre se escapa, yo me niego en rotundo a seguir, bailando esa danza. Quiero sentir la vida, con toda mi pasión, quiero sufrir y nojar el camino en función del amor. Quiero sentir la vida, atravesándome. Quiero nacer y morir cada día que roces mi piel. Quiero sentir la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!